Es que no hay que tomarse nada en serio. Y dije, voy a hacer un look diferente. Ah, con razón. Ya estamos grabando, ¿eh? Nomás les digo, para que no digan malas palabras. Uy, que... Ah, no, no, verdad. Yo malas palabras jamás. Jamás. No, él no las conoce. Hola, hola, hola. Hola, Mar. Para que vean que no nos tomamos nada en serio, pero por ahí sería así, ahí. Ándale, ándale. Ándale. Ok, pues no hay un script, no hay un guión. Nada más quise ayudarles a que se den a conocer porque probablemente por medio de mi canal los conozcan y quieran practicar la primera esfera o clases de yoga en el caso de Gita. Pero aparte de eso, me gustaría que tomáramos el tema de no tomarnos nada en serio. Pero antes de eso, les pido que se presenten para las personas que no los conocen a uno. Aún, por favor, Gita, empieza presentándote. ¿Quién eres? Ok, pues yo soy Gita Ichaya. Soy maestra y monje de la tradición de la enseñanza Ichaya de hace ya, ¿hace cuánto, maja? En el 2013. Aprendí esta hermosísima enseñanza de las... cosas que más me apasiona compartir y aprendí con muchísimo amor y mucho corazón, que es el yoga. Soy maestra certificada también. Desde hace casi lo mismo. Hice mi certificación de yoga y la maestría del ser para compartir la enseñanza casi al mismo tiempo. Entonces, este... Tengo más o menos el mismo tiempo. Soy mamá. Soy abuela. Soy esposa de un hombre maravilloso. Y, pues bueno, es un placer estar aquí con todos ustedes. Entonces, de verdad, es un honor tremendo. Muy bien. Pues, entonces, el que sigue ahora es Mahat. Mahat, preséntate, por favor. Imagínate que alguien que no te ha visto nunca en su vida, así, preséntate. ¿Cómo te gustaría presentarte? Y primero, más lindo, con un poco de cirugía plástica, este, qué sé yo. Fue así sin aviso, me agarró así. Sí, mi nombre es Mahat y Shaya. Pertenezco al grupo de monjes y Shaya. Soy un monje y Shaya que estamos registrados dentro de la organización de Bright Path. Y está bien pronunciado, porque yo de inglés mi Jota. The Bright Paths. Sí, dijiste bien. Yo te entendí, Mahat. ¿Me entendiste? Pertenezco a esa organización que sería como Camino Brillante en idioma español o castellano, según sea. Y bueno, un ser humano normal. soy profesor de hace muchos años de artes marciales, he hecho Tai Chi, además soy fisioterapeuta, y en fin, esos son, ese es mi oficio principalmente, los dos, como maestro, como profesor, y como terapeuta. y bueno, yo a la ascensión entré. ¡Qué barro! Estas preguntas que hace este chico. Yo nunca pregunté cuándo habían iniciado eso. Ustedes solo empezaron a decir eso. Bueno, entonces, ¿qué cosa esta chica? Esta guita. Ya sabes que nosotras las mujeres hablamos más. Sí, es verdad, es verdad, y maravillosamente lo hacen. Yo hace, yo creo que el 2007, 2005, por ahí empecé, no tengo la fecha precisa, porque en esos años hubo mucho ajetreo, mucho movimiento, ya que, bueno, había grupos que no eran el verdadero Camino y Shaya, y esos grupos hicieron que, que bueno, que uno se diera cuenta que había cosas que no cerraban hasta que llegué ahí, al original. Sobre todo porque veía que todos se lo tomaban con gozo, con ganas, entonces dije, esto es para mí, esto es para mí, dije, allí fui. Así que, en el 2012 y 2013 hice la maestría del ser, que es lo que me certifica o habilita, entre comillas, para enseñar, para dar cursos de esta meditación que le llamamos la Ascensión de los Shishaya. Soy papá, soy abuelo, espero que no me hagan bisabuelo, porque ya sería demasiado. Pero bueno, sí, tengo una familia a la que quiero mucho y bueno, disfruto de la vida, ¿no? Riéndome, gozando. Como dicen ahí en México, que no, en México es en Venezuela, una gozadera. Sí, es en Venezuela, Venezuela. Es una gozadera. Y que está re chido, eso sí en México. Así que, ese soy yo, o tal vez parece que soy yo, pero en realidad no soy yo. Sí. porque en realidad uno es mucho más que el nombre o lo que hace, ¿no? Uno es lo que lo lleva a su corazón y el corazón siempre está como a saltitos, entonces quiere decir que está alegre, o no. esa es más o menos mi historia. Muy bien. Ahora, vamos a hablar del tema de hoy, el no tomarnos nada en serio, que justamente fue una tarea que nos dejó el maestro de maestros, nuestro maestro Maharishi Krishnananda Isaya, y me gustaría que dentro de su experiencia nos compartieran qué significa esto de no tomarnos nada en serio, porque sonaría como irresponsable, a mí, desde mi mente acondicionada me suene irresponsable, no tomarnos nada en serio, estar muy así como que hasta saltó mi papá, aquí en la cabeza lo tengo aquí y mi papá diciéndome, no, ¿cómo, cómo, cómo, cómo? Y mi mamá también, ¿cómo, cómo? No, no, eso no. Entonces me gustaría que desde su experiencia me dijeran qué significa eso. Le cedo, le cedo la palabra, primero las damas, dicen. Ok, ok, ok. Bueno, si no te dejo hablar, no, yo no respondo, ¿eh? No, no es cierto. Una de las cosas por las cuales yo me di cuenta que yo me tomaba todo en serio era porque todo me lo tomaba personal. Y otra de las cosas que me di cuenta era que siempre me estaba preocupando. entonces la preocupación nunca te lleva realmente a resolver absolutamente nada, sino te ocupa a través de estar a piensa y piensa cómo lo vas a resolver, por qué sucedió, bla, 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 Entonces básicamente me di cuenta que había esa parte donde me tomaba la mayoría de las cosas en serio, ¿no? Y aparte que yo vengo de una familia donde mi mamá, mi papá, así como decías tú ahorita, o sea, ¿cómo no te vas a tomar la vida en serio? O sea, ¿cómo? Eso es una falta de responsabilidad, solamente la gente inmadura hace ese tipo de cosas, bueno, un montón de cosas que pueden saltar por ahí en nuestra, en nuestra cabeza, ¿no? Sin embargo, yo me daba cuenta que muchísimas de las cosas que también podía ver afuera, veía que como que no tenían tanta importancia o tanta relevancia, ¿por qué? Porque dice un dicho por ahí, no lo recuerdo exactamente bien, pero dice un dicho por ahí, si tienes un problema y sabes que ese problema no va a durar, ¿para qué te preocupes? Y si tienes ese mismo problema y sabes que no hay solución o no hay este, o hay la probabilidad de solucionarlo, ¿para qué te preocupes? Entonces definitivamente lo que nos ocupa exactamente en esta vida es a vivirla, a vivirla y a través de tomarte las cosas tan en serio, tan a pecho, ¿no? Como decía mi papá, las cosas tan a pecho, no puedes vivirla, no la puedes disfrutar porque entonces tú estás en otro lado, estás en otro, en todo el rollo mental de si esto, si lo otro, si aquello y la parte de no tomarte en serio es exactamente esa parte, ¿no? De dejar de estar preocupado acerca de las situaciones o los problemas. ¿Qué pasa si te dicen que no? Pues el mismo como dicen por ahí ya lo tenemos asegurado, pero ¿qué pasa y si sí? Entonces básicamente para mí la vida se ha convertido en un jugar, ¿no? Por ejemplo, ahorita, los voy a poner el ejemplo más fácil que tengo en este momento y a la mano, yo me conecté una hora antes porque se me patrapearon las cabras acá con los rollos de las horas, ¿no? Entonces yo dejé de hacer algo para conectarme una hora antes. Entonces dije, bueno, ok, no era esta hora, entonces dije, bueno, pues tengo dos cosas, o me pongo molesta o pulosa porque me equivoqué y fue mi responsabilidad, o sea, mi culpa, ¿no? Como luego a veces decimos, o simplemente aprovecho este momento para hacer algo más y eso fue lo que hice. Entonces simplemente aproveché el momentito para hacer algo más, me tomé mi cafecito bien rico, heladísimo, porque aquí en Juárez está haciendo un calor tremendo y me refrescó un montón, ¿no? Y sentí bien rico tomármelo y disfrutar y disfrutar de todo lo que estaba a mi alrededor y ya, me vine a ganar, estoy en mi camioneta por si no se han dado cuenta, aquí está el asiento de mi camioneta, porque me tocó recibir una persona de fuera y este, pues la tenía que traer, hacer su shopping a Estados Unidos, entonces, pero la responsabilidad ahí está, ¿no? Entonces, si yo me lo hubiera tomado muy en serio y le hubiera dicho, ¿sabes qué? No, yo tengo una reunión a las cuatro de la tarde, a las cinco de la tarde para ustedes, yo no puedo ayudarte, yo no te puedo apoyar, no me bloqueé, no, no me pare de hacer lo que tenía que hacer para disfrutarla a ella, para disfrutar el momento, entonces, básicamente, para mí es eso, ¿no? No estarle dando vuelta, dando vuelta a las cosas, porque luego se te va la vida dándole la vuelta a las cosas y eso es tomárselo muy en serio y cuando simplemente no te lo tomas tan en serio, permites y te das la oportunidad de dejarte vivir el momento, de dejarte apapachar por lo que Dios tiene para ti en ese preciso momento, ¿no? Entonces, la verdad es algo maravilloso. Entonces, yo ya la dejé en un centro comercial enorme que no va a salir de ahí hasta después dos horas. ¡Fantástico! ¡Sí! ¡Fantástico! ¡Fantástico! Entonces, ¿cómo fluir? ¿Es como fluir con lo que sucede? O sea, el árbol te da limones, aprendes a hacer limonada y no tomarte tan en serio los pensamientos que surgen, ¿eso es más o menos? Sí, para mí es así, para mí es así, porque la mente siempre te va a decir qué no puedes hacer, qué debes de hacer, qué tienes que hacer, ¿no? Estos condicionamientos porque la mente es condicional. Pero si aprendes a no hacerle caso, pues no existen las condiciones y lo único que queda es el disfrute. El gozo famoso. El camino del gocho. Del gocho. Gocho. De la gozadera. De la gozadera. Ok, perfecto. Vamos con Mahat. Mahat. Bueno, mira, como siempre, las mujeres prácticamente lo dicen todo, así que hasta luego. Mira, hay muchas cosas ahí que dijo Guita, obviamente, que no hay mucho para agregar. Fíjense, creo que la frase de esa Guita yo la escuché por lo menos de un supuesto filósofo chino. Si tienes un problema que no tienes solución para que te haces problema y si no tienes solución para que te haces problema. Yo aprendí con esto de no tomarse nada en serio que realmente uno en la vida no puede evitar que haya dolor. Hay situaciones. Por ejemplo, a mí se me muere un ser querido, se muere un ser querido. Yo no puedo evitar sentir el dolor porque es alguien que uno ama, es alguien con quien uno comparte, es alguien que no lo vemos más. Ok, no se puede evitar, es inevitable, son parte de la vida. Desde las culturas hindúes y también desde las chinas se habla de tres energías diferentes que los hindúes le llaman las gunas, ¿no? Y que eso una destruye, la otra crea y la otra estabiliza y así, una tras de otra. Como el yin y el yang, ¿no es cierto? más una más que es la que recrea nuevamente. Entonces, esto del dolor, estas situaciones, no se pueden evitar. Lo que podemos evitar es el sufrimiento. Porque ahí viene el tema. Yo tengo una situación de duelo, falleció alguien que yo amaba. Ok, tengo que sentir dolor. Inclusive, los psicólogos lo definen como una etapa de duelo, ¿no es cierto? Porque uno realmente perdió algo que amaba. Sin embargo, el tema es que uno va arrastrando y arrastrando esa historia y por más que la traiga, que esa es la mente la que la trae, del pasado o vaya al futuro, se está perdiendo lo que se vive ahora. Entonces, yo diría que no tomarse nada en serio, una de las cosas para agregar, porque Gita lo dijo perfecto, pero para agregar algo más, sería el camino de estar aquí ahora disfrutando lo que tengo aquí y ahora. Hay muchas, hay muchas historias, los niños nos demuestran eso. Un niño puede llorar intensamente por algo que perdió, por algo que le dolió, pero en poco tiempo está jugando, porque todavía su mente no se llenó de todos esos, como decimos los ishayas, esos surcos, esas creencias, esas ideas y no tejen historia. Ok, esto es lo que pasó, esta es la mano, bien, ya se terminó la mano, ok, ahora viene el puño o viene la mano cerrada, pero principalmente viven en el aquí y ahora. y en el aquí y ahora nadie se da cuenta hasta que realmente está presente todo lo que tiene en este instante alrededor para disfrutar. Nadie tiene. Siempre me acuerdo de una película italiana hace años que yo, mira, esas cosas son increíbles, como a veces uno tiene la sabiduría, pero por ahí si está disperso yo no la entiendo. Me llevó años que me di cuenta, ¿no? Y digo, era natural, era el niño, como tiene que ser. Estaban en un velorio toda la gente charlando porque no nos engañemos, la gente adulta en un velorio no está todo el tiempo llorando, de hecho, no sé en otros países, pero en mi país se contrataba un grupo de mujeres que le llamaban las lloronas solamente para que lloraran, porque si no parece que estamos de fiesta porque se murió determinada persona y no es así, pero fíjate hasta qué punto universalmente, por lo menos en mi país de norte a sur se acostumbraba a eso, se llevaban un grupo de personas para que llorara y en esta película aparece el nene con una pelota en medio del velorio, al lado del cajón del féretro con la pelota, uno, due, tres, entonces se le acerca una mujer y le dice que mamá duerme, el nene la mira y le dice pero cómo, no estaba muerta, y es así, el niño es práctico, no solucionamos nada aquí, ahora, yendo hacia lo que nos causó dolor, y hay otra cosa que es también muy importante, la dijo una vez mi maestro y también me llevó un tiempo digerirla, porque estas ideas que son tan diferentes como el hecho de reírse, de disfrutar cada momento de la vida, son recibidas, digamos, con un poquito de resistencia, como que la gente no quiere aceptar, ¿por qué? Porque en nuestra mente hay un sistema de paradigmas, paradigmas sociales, familiares, y en todo, la mayoría, hay una cosa que tiene que ser seria, la otra es para divertirnos, pero resulta que, dadas ciertas situaciones, tenemos más situaciones serias que risibles, entonces terminamos estando más serios que risueños, y fíjate que acá viene un tema muy, muy importante, fíjate, la palabra es preocupación, me ocupo antes de que suceda, entonces no disfruto lo que tengo ahora, porque mi mente se disparó al futuro, no hay disfrute, y claro, uno no se puede tomar la vida así, tú tienes responsabilidades, ah, paremos, nadie dice que uno no sea responsable, lo que decimos es que no lo tomemos en serio, yo no tengo por qué angustiarme por algo que todavía no pasó, pero sí puedo ocuparme ahora para ver qué puedo hacer para que si eso viene se solucione, no venga, etcétera, ¿no? Miles de razones, eso es lo que yo tengo que hacer, sin embargo, lo que hacemos es ir a la historia, y es todo desde la mente, todo desde la mente, hay una historia que a mí me gusta, que es el hombre que va a ver un concierto de música clásica, entonces llega con la señora, otro matrimonio, se instalan, y se sienten los instrumentos en el fondo que están viendo si están afinados, desafinados, el director que va poniendo el papel y de golpe, no sé si puse la alarma en el auto o no la puse, y ahí viene la historia, tomárselo en serio es empezar a preocuparse por el auto y no saber qué hacer, qué hago, me levanto, está por empezar el recital, el espectáculo, o me quedo, pero si me quedo y me lo roban al auto y si la alarma, entonces no disfruto ni el momento que tengo acá, ni siquiera me cercioro si está puesta la alarma, estoy sufriendo sin razón, entonces si a veces sufrimos sin razón, yo me pregunto, no podemos reírnos sin razón, ¿por qué no? ¿por qué no disfrutar la vida sin razón? Si además tengo algo bueno, mejor, ¿no es cierto? Pero, ¿por qué no disfrutarla? ¿por qué no reírme sin razón? Si puedo preocuparme, si puedo angustiarme, si puedo ponerme muy serio, sin razón. entonces fíjate qué importante que es no tomarse nada en broma, primero porque estoy presente, segundo, si tengo que hacer algo desde mi cuerpo, acciono a lo que tengo que hacer, pero acá adentro, no, y hasta lo puedo tomar en broma, me caí, me tengo que reír de que me caí, duele, bueno, sí, duele, pero si yo me engancho de la historia y pienso que ahora que me caí, que me golpeé la rodilla y yo tengo que ir a dar clase, no me voy a poder mover, le estoy sumando un alto nivel de estrés a mi cuerpo, dejo de estar presente y me voy a lo que puede pasar dentro un rato y mañana y no disfruto lo que tengo acá, en cambio, si yo me caigo y me río, el otro día tuve una anécdota así justamente, me estábamos en el súper y yo, uno, como todo hombre uno va yendo y la mujer se queda y en un momento me quedo por allá lejos mi esposa, entonces me hace seña de que vaya y bueno, le dijo, vení, 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 y me fui y entonces para hacerme el gracioso usé el carrito como patinador, pero parece ser que el carrito no tenía buena estabilidad, se levantó y allá fui, el niño Majat se cayó, en otra época, en otra época, yo hubiera insultado medio día, me hubiera amargado todo lo que quedaba del día seguro, pero ahora no, porque aprendí eso, y bueno, y qué, y me levanté y me mataba de risa, y la gente me miraba, y entonces yo me de vuelta y le digo, no, estoy entrenando para el próximo torneo de patín, ¿qué voy a decir? Y ahí viene otra cosa que es importante, que la gente a veces siente vergüenza de que se produzcan determinadas cosas, y esto, si alguien quiere leerlo, el doctor Hawkins, y no es el famoso científico que falleció hace poco, es otro científico, habla en un libro del poder versus la fuerza, y de las vibraciones que tienen los seres humanos, y la vergüenza es una de las más bajas, junto con la ira, con el odio, etcétera, pero la vergüenza es una de las más bajas, entonces a veces no nos reímos o estamos serios, porque tenemos vergüenza de que alguien nos vea y nos juzgue, entonces ahí es donde pierde todo sentido ponerse serio, podemos responder con habilidad, podemos tener esa responsabilidad, pero eso no quiere decir hacerlo serio, y hasta pone un toque tan especial en los seres humanos cuando uno se ríe, cuando uno suelta esa carcajada o sonríe, porque sí, que al otro hace que se relaje, que se afloje, que se distienda, está todo bien, y ahí cambia, ahí cambia, mi experiencia y estoy seguro que la del otro también, me gustaría que comentara un poco Guita sobre eso, pero para mí mi experiencia es esa, cada vez que yo me río cambio la experiencia mía y la del otro o de los otros, ¿y sabes qué maestros son maravillosos para esto de no tomarnos nada en serio? Los niños, los niños, o sea, no, no, es increíble, yo he dado yogas de la risa en los cuales me pongo muy serio y de repente se me quedan viendo y me dicen, ¡ajajajaja! Estoy como diciendo relájate, relájate, pues sí, los niños son extraordinarios maestros de cómo no, cómo no tomarnos las cosas en serio, y entonces vamos con justamente lo que acaba de compartir Mahat, ¿qué opinas Guita? ¿qué opinas? ¿no sirve el audio? Tiene, tiene cerrado el micrófono. No sé por qué no se activa, a ver, vamos a ver, Guita no, no se activa todavía. Ya. Ahí está. Ya, ya, ya lo quité yo. Ya. Ahí está. Sí, la verdad es que también para mí es así la experiencia. Una de las cosas que sucede de manera natural, hace muchos años yo tenía una compañera que ya tengo mucho que no veo, pero a ella le gustaba mucho que yo fuera, ella también hacía terapias de yoga de la risa, y me decía, necesito que vayas, necesito que tú vayas porque tú tienes una risa completamente natural y tu risa contagia, entonces básicamente eso es lo que pasa, ¿no? Hay un contagio, ¿por qué? Pues porque la risa también es natural, ¿no? La risa, la sonrisa y pues a veces esa parte como medio, pareciera como eufórica, ¿no? De soltar la carcajada que de manera natural a mí se me da y me dicen, es que tienes una risa súper contagiosa, entonces ella comentaba que la risa ayudaba muchísimo a las endorfinas, ¿no? Empezar a secretar completamente la endorfina y la endorfina está relacionada exactamente con la glándula del gozo, ¿no? Recrea completamente esa glándula y por eso también es como a veces como que no puedes parar, no sé si les ha tocado, ¿no? Que a veces como que no puedes parar, de reírte, a mí me toca infinidad de veces esa parte y sí, o sea, es, yo me doy cuenta cómo después de esa risa de tanta carcajada mi cuerpo queda completamente relajado, listo para dormir, jajaja, jajaja, y sí, para mí el ejemplo más hermoso pues son los niños, ¿no? Mi nieta, por ejemplo, hace un poco de tiempo ella se se quebró su piernita por un accidente y fue impresionante para mí verla porque al momento en que yo la veo le digo ¿cómo estás, mi amor? Y ella lo primero que hace es aventar una sonrisa bien, abuela, dice, mira, tengo una pata biónica, jajaja, jajaja, ¿no? Entonces para mí fue así como guau, o sea, yo me sorprendí un montón de su, del ánimo, ¿no? De ese ánimo que, que mi cabecita como yo no estuve ahí presente rápidamente, entonces la cabecita me decía, ay, pobrecita de mi niña, de tener mucho dolor, si ha de ser horrible, si yo que he tenido esguinces y la cabeza, ¿no? Adoro y dale. Pero al momento en que yo la veo, guau, cuál es mi sorpresa que ella con una sonrisa enorme me dice, ¿y lo que crees, abuela? Ahora, dice, qué bueno que me pasó esto, le digo, ¿por qué, mi amor? me dice, ahora todo el mundo está pendiente de mí. ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿A dónde quieres? Yo te acompaño y todos me ayudan y me apoyan y yo, guau. Entonces, nos podrían decir que ese tipo de cosas pues suceden para como algo malo, ¿no? Como que nos sucedió algo mal, pero la verdad es que no, los sucesos simplemente pasan, las cosas pasan, la gente dice cosas, que pasan situaciones. Pero cuando no lo hacemos personal, podemos notar haciendo ese espacio, ¿no? Ese espacio y podemos notar lo que sí hay para nosotros, para seguir disfrutando de nosotros. Entonces, del momento, y la verdad es que es maravilloso, eso es maravilloso, maravilloso, porque yo sí recuerdo, yo jugué a basquetbol muchos años, entonces una de las peores cosas que a mí me podría pasar era que me pisara, que me tocara un balonazo en la cabeza, era lo peor que me podía pasar como basquetbolista, ¿no? De no estar atento a que me iban a aventar la pelota, a que alguien hacía aventar un pase y yo no estar atento a eso, era lo peor, porque yo recuerdo que en aquellos entonces lo que a mí me pasaba era que yo me enojaba, me enojaba un montón porque me lo tomaba muy en serio, ¿no? Porque era, esto no me tiene que estar pasando a mí, eso es lo primero que pasa en la cabeza, ¿no? Pero ni modo, la verdad es que en la vida pasan muchas cosas, suceden muchas cosas y la vida es un constante cambio, es un permanente cambio en la vida. Pero si tu ánimo, si tu espacio completamente enfocado, que todos tenemos eso, está completamente ahí, ese cambio, ese movimiento o inclusive esa parte drástica no te afecta, no te afecta tanto como aparentemente debería de afectarte. Entonces es algo maravilloso el poder no hacer eso, el poder simplemente disfrutar y estar aquí. Es de verdad grandioso y los niños nos lo muestran y pues nosotros también alguna vez estuvimos en esta parte, solo que se nos olvidó, nada más. Y ahora quiero preguntarles si tiene que ver con la meditación, o sea, no tomarnos las cosas en serio tendrá una relación directa a ascender porque pues yo lo entiendo así como que vas borrando programas, vas borrando los surcos y vuelves a tu esencia como un niño chiquito o será posible no tomarnos las cosas en serio sin esa práctica llamada meditación o ascensión. ¿Ustedes qué creen en relación a eso? Yo creo que no. En mi experiencia yo te puedo decir que pues yo estuve mucho tiempo sin esta práctica, sin sin esta sin estos momentos para ir adentro y exactamente darme cuenta de cómo me tomaba las cosas en serio. La meditación me ayudó un chorro. La ascensión me ayudó un montón para darme cuenta cómo me estaba tomando la vida en serio. Cómo de verdad me preocupaba por cosas que realmente pues la verdad no valían mucho la pena pero era mi hábito. Era el hábito que yo tenía la programación que de alguna manera se me quedó por enseñanza ¿no? De mis papás. Sí. Igualito yo, igualito yo. Yo creo que las veces que me he dejado disfrutar es cuando le hago caso a las voces de mi cabeza. Entonces el hecho de que yo he aprendido a meditar me ha ayudado mucho es mi experiencia porque ahora escucho las voces y es como música de fondo ¿no? Ya dejo que esté ahí pero ya no les hago caso y antes sí les hacía caso ¿no? Y me surgía la vergüenza me surgía el miedo me surgía todos estos surcos que acaban de mencionar. Entonces en mi experiencia yo creo que sí ayuda mucho el comenzar una práctica para disolver esos surcos. Yo creo que sí es importante. ¿Tú qué opinas Mahat? Mira para mí sí es tal cual para mí sí fue incidencia directa porque yo tuve otras prácticas pero la ascensión me llevó a darme cuenta exactamente como dices tú todas esas voces que andaban hablando en mi cabeza. Entonces uno empieza a distanciarse de esa mente que está constantemente y entonces acá viene algo que decimos muchas veces los Shishayas ¿no? Que uno está recordando quién verdaderamente es y eso es tal cual porque yo a través de algunas que de golpe me aparecía como si fuese una idea o que estaba ascendiendo meditando y de golpe veía eso claro pero me ha venido recordar quién era yo de niño. esto en alguna época ahora se dice bipolar y en mi época se le decía maniático depresivo y según una terapeuta yo tenía esa característica entonces era algo como que ah bueno yo soy así esto no se cambia y la ascensión me llevó a darme cuenta que sí podía cambiarla pero ¿por qué? porque cambiaba yo no en realidad porque recordaba quién verdaderamente era yo creo que te conté Ernesto la vez pasada en la última reunión que estuvimos contigo y con Guita yo creo que te conté que dentro de mi práctica descubrí esto de la risa porque cuando yo era niño y esto me lo contó mamá yo no me acuerdo esas fotos que se sacaban de una una foto tenía que estar el nene o el bebé riéndose entre los ocho a los dos años se hacía en otra tenía que estar con un juguete en otra con una ropa favorita en otra con su no sé el osito de peluche y había hasta llorando hasta llorando tenía que estar tenía que estar no hubo forma me pellizcaron mi mamá me contaba mi madre me contaba que me pellizcaban y yo no lloraba dije ahí está ese era verdaderamente yo porque hay gente que es más alegre que otra o tiene más facilidad para reír sin embargo yo creo que todos como dijiste y como reafirmó también Guita el niño tiene la capacidad de reírse de por sí yo si veo un niño que es triste todo el tiempo yo me preocupo porque mejor dicho me ocupo quiero saber quiénes son los padres y por qué ese niño está así porque no puede ser yo mira que con un arte marcial tengo toda esa estructura durante años de que había que tener el respeto saludar silencio y con los años me di cuenta que el respeto nace naturalmente del amor y el amor como viene cuando la otra persona no nos da estructura no nos juzga si no hay juicios no hay un resultado este es así o es así directamente es y al no haber ningún resultado y ser lo único que sale es el gozo la felicidad la alegría la risa espontánea ni siquiera saber por qué pero me río o reírse de cosas que pueden hasta ser ridículas pero que en otra época yo me las tomaba en serio y eso para mí fue maravilloso maravilloso porque descubrí entonces que ese era mi verdadero ser la risa disfrutarlo y claro como dije antes hay cosas que son dolorosas hay cosas que nos preocupan hay cosas que nos pueden hacer llorar pero también hay infinidad de cosas que nos hacen reír y como dijo una vez mi maestro contaba la anécdota de una persona que adelante de un público contaba un chiste una historia y muy buena y se reían todo el mundo y la contaba otra vez y se reían la contaba una tercera y ya algunos se reían y otros no la cortaba una cuarta y había dos o tres que se reían y a la quinta vez ya como que bueno ok ya está cambia de chiste y sin embargo qué loco esto de nuestra mente cómo nos lleva que podemos repetir la misma situación la misma historia en mi cabeza o contándola desde mi cabeza obvio y sin embargo la sufrimos como si fuera la primera vez perdona que te interrumpa es que cada 40 minutos se corta ya va a faltar 10 segundos para ese corte se vuelven a conectar con el mismo link por favor ok cambio y fuera cambio y fuera con el mismo link se van al whatsapp y se conectan otra vez cambio y fuera